Hoy voy a estar respondiendo tu pregunta. Después de dar a luz, ¿qué tiempo recomiendan operarse? Bueno, los doctores recomiendan mínimo seis meses después que damos a luz. Recuerden que durante el proceso del embarazo, la mujer pasa por un proceso hormonal increíble, donde hace falta que el cuerpo regrese a la normalidad para entrar a un salón de cirugía. Si te quieres hacer un aumento de senos o un levantamiento, con o sin implante, es bien importante. Por ejemplo, si tú diste a luz y estuviste los primeros tres meses dando de lactar a tu bebé, pues entonces deberías esperar seis meses después de eso para asegurarse que todo está completamente limpio porque puede causar infecciones y eso no sería bueno para la cirugía. Bueno, y si tienen algún tipo de preguntas, pues déjenlo en los comentarios y vamos a estar respondiéndoselas poco a poco.